Y ahora vamos al Complejo Judicial de León, donde el juez Luis Alvarado Palma dirige el juzgado especializado en violencia. Alvarado atiende más de 800 casos de violencia al año y nos cuenta cómo imparte justicia en casos que afectan a mujeres y niños. El juez Luis Alvarado Palma está a cargo del juzgado especializado en violencia del Complejo Judicial de León. Diariamente enfrenta casos de violencia contra niños y niñas. Entrevistamos al juez Alvarado en su despacho antes de presentarse a una audiencia por violencia, uno de los más de 800 casos que tramita al año. Doctor Alvarado, usted que maneja el tema de la justicia relacionada a la violencia en juzgado de León, ¿cuál es el diagnóstico que hace de la violencia que se está ejerciendo contra las niñas en este departamento? Es preocupante la cantidad de casos que han sido víctimas de este sector de la población. Obviamente esto se debe a un factor de vulnerabilidad que tienen naturalmente los niños. Pero lo más preocupante es que estos delitos sexuales se circuncriben dentro de la familia principalmente. En un día diario, aquí nosotros hacemos dos o tres casos. Es brutal. Sí, es tremendo. Ya sea que hagamos audiencias iniciales, preliminares, los juicios, cualquier tipo de audiencia. Es todos los días que tenemos delitos sexuales. Según el juez Alvarado, cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a la gran cantidad de casos remitidos a este juzgado especializado en violencia. Tenemos un personal muy capacitado, principalmente con las compañeras del equipo interdisciplinario de juzgado de violencia. Tenemos una trabajadora social y tenemos una psicóloga que ayudan. De cierta manera a sobrellevar estos casos, porque ellos tienen una función muy específica. Tenemos el apoyo obviamente de la Corte Suprema de Justicia que nos facilita los medios para ir a los hogares de cada una de estas personas para hacer un estudio psicosocial. Pero definitivamente estos grandes esfuerzos sé que en algunos lugares están limitados. Aquí, bueno, gracias a Dios hemos trabajado bien. Hemos trabajado bien y hemos cumplido con nuestra función jurisdiccional. A veces las autoridades se topan con la resistencia de los familiares de las víctimas, temerosos de acusar a violadores de menores. Los victimarios son, en la mayoría de los casos, un padre, un abuelo o un familiar cercano. Normalmente cuando un padre o una madre no quieren hacerlo porque ya ha pasado, bueno, recordemos que los delitos contra niños y niñas adolescentes son delitos de acción pública que cualquier persona puede denunciar. No se necesita la denuncia del padre de la niña o la madre de la niña para que proceda a moverse el engranaje judicial. Entonces, a veces no se pueden convencer porque ellos están convencidos de que su pareja no fue la persona que lo hizo, ya no ha tocado. Por ejemplo, hubo un caso hace como 4 o 5 años atrás donde un hombre, padrastro de un niño de 8 meses, lo violó y la mamá de ese bebé convencida estaba de que su pareja no había sido, a tal punto de que ella renunció a su trabajo para, con su liquidación, pagarle un abogado al acusado. Ella le iba a hacer las visitas a las celdas al hombre, como que incluso fue condenado, se confirmó la sentencia y la mujer siempre se detrás del hombre y no a favor de su bebé de 8 meses. Para el juez Alvarado, existe una nueva sensibilidad frente al ejercicio de la violencia contra niñas y mujeres. Doctor, ¿qué importancia ha tenido el hecho de que se abriera este espacio dentro de los juzgados para juzgar estos casos de violencia que principalmente están afectando a las niñas del departamento? Una de las grandes importancias es que se han visto los casos ahora con sensibilización de género. Y una de las cosas más importantes que ha hecho la Corte Suprema de Justicia es capacitarnos a nosotros en materia de género. Entonces nosotros abordamos el tema a veces de forma multidisciplinaria, porque nos coordinamos por ejemplo con el Ministerio de la Familia, con el Centro de Atención Psicosocial. Y la importancia de eso principalmente es que nos crea sensibilidad a estos temas. Antes se miraba de manera muy mecánica que si cumplía estos requisitos se admitían, sino ahora nosotros vemos otra gama de aspectos, porque incluso podríamos decir, ok, la víctima no ha venido a este caso porque hay un ciclo de la violencia y entendemos qué es un ciclo de la violencia. Entonces, la principal preocupación del Estado es que se abordaran estos casos de violencia hacia las mujeres con una visión más amplia, con una visión más amplia y con más sensibilidad, que es lo que estamos haciendo todos los jueces de violencia, porque hemos sido capacitados para esta materia principalmente. Desde 2012, el juez Alvarado ha visto un aumento constante en la cantidad de casos que llegan a su despacho. No se trata de que existan más crímenes, sino más voluntad de denunciarlos. Siempre aumentan, aumentan. Pero eso se debe principalmente, no porque ahora el hombre es más violento. El hombre que ejerce violencia va a ser violento siempre a menos que se le dé un tratamiento. Lo que pasa es que ha habido un aumento porque también la mujer ha decidido denunciar. Las campañas de sensibilización que se están haciendo le hacen abrir los ojos a las mujeres que no se han atrevido a denunciarlos. Hay hechos de violencia, por ejemplo, que han tenido con su pareja por 20 años. Y hay un momento que dice, ok, yo tengo mis derechos. Esto ya no es una cuestión privada, esto es un asunto público. Y el derecho que me están afectando a mí, le afecta también a mis hijos. Entonces ellas han decidido denunciarlos. O sea, ha habido una mayor apertura en cuanto a, obviamente, del sistema de justicia porque han habido juzgados especializados, pero también las personas están conscientes de sus derechos. Y por eso es que ahora hay más denuncias sobre estos tipos de delitos. A pesar de su preparación y experiencia, para el juez Alvarado es difícil guardar distancia emocional de su trabajo. Cuando en ocasiones los niños declaran en los juicios, es desgarrante escucharlo. Porque, bueno, es inevitable no separar en ese momento la función de juez y de persona. Porque cuando estamos como jueces, funcionamos como jueces. Y tenemos que demostrar imparcialidad en ese momento. Pero cuando uno escucha a un niño narrar en cómo ocurrió ese evento de violencia sexual es duro. Aunque uno no quiera, uno traslada esos sentimientos al hogar. Y eso es preocupante también porque disminuyen la calidad de vida de nosotros los judiciales con respecto a nuestra familia. Ya no tenemos tiempo para la familia. Tenemos más tiempo para el trabajo que para nuestra hija. Y de cierta manera uno a veces te llega de mal humor. Y uno no se explica por qué. Porque en mi caso, los que me conocen saben que yo soy de carácter tranquilo. Y es inevitable no trasladar esos sentimientos a veces al hogar. El juez Alvarado se ve expuesto día a día a las peores manifestaciones de la violencia ejercida contra los más vulnerables. Ninguna encuesta que registre altos índices de seguridad puede mitigar los efectos. En mi caso personal, a mí me pasa que yo ni salgo a las calles porque me da miedo. Porque yo pienso que si yo voy a las calles y salgo con mi hija, algo le puede pasar a mi hija. Porque por todo lo que yo miro todos los días aquí en un buscado. Yo no dejo salir a mi hija, por ejemplo, a una casa sola. Porque yo he visto casos de niñas que van a estudiar a otras casas y les pasan algo ahí. Entonces, es inevitable que nosotros los jueces traslademos esos sentimientos negativos a nuestra conciencia. El juez Alvarado asegura que cada año los casos de violencia de género aumentan porque las víctimas han decidido romper el silencio y denunciar a sus abusadores. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.